Hola, hola, ¿cómo están Electrodictos, Electrodictas? Y bueno, ahora empezamos con un video nuevo que la verdad no pensaba hacerlo ya que ya es muy tarde la verdad pero aún así dije por qué no faltan un par de días para ADC poco menos de un mes pero bueno nunca es tarde así es que esta es la guía definitiva para ADC México 2019 y empezamos primero con los escenarios como ya saben muchos ya sabrán habrán visto imágenes en redes sociales sobre los escenarios sobre Kinect Love por supuesto el principal varios artistas se presentarán ahí como Dimitri Vegas Alan Walker entre otros Circus por supuesto todos saben sobre Circus esas grandes luces que se ven al caer la noche simplemente bellísimo Neat Garden Westernland ya sabrán lo que es Westernland sinceramente es lo mejor Westernland también estará 2X por supuesto donde se presentan DJs nacionales de nuestro país Stereo Blonde por lo que tengo entendido Stereo Blonde creo que es nuevo este creo que nunca jamás en mi vida lo había visto pero bueno si esta es la primera vez que viene aquí a México así como lo ven en las imágenes se ve increíble sinceramente se ve muy muy bueno y así por supuesto habrá muchos más escenarios que podemos disfrutar en esta edición de 2019 y ahora nos vamos con la localización y horas del festival como ya saben se celebra como cada año en el autódromo hermano rodríguez los días sábado 23 y domingo 24 de febrero del 2019 hora del festival de las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana ambos días taquilla es planada o sea en puerta 6 abierta desde las 6 am a las 11 pm el clima bueno sabemos que no hay problema con el clima ya que sabe este el clima es muy muy bueno si en el día hace bastante calor en la noche hace un frío pero sinceramente vale mucho la experiencia que vives allá adentro edades bueno quiero aclarar que esto lo estoy obteniendo desde la página principal de intropnea te recomendamos tener más de 16 años de edad para asistir sin la compañía de un adulto es necesario contar con 18 años cumplidos para comprar y consumir alcohol o para ingresar a las zonas VIP además de las identificaciones además de las identificaciones aceptadas licencia de manejo mexicana identificaciones escolares identificaciones vencidas de cualquier tipo esas son las identificaciones no aceptadas además también aquí vienen las políticas del festival que son no hay registro una vez que el boleto haya sido escaneado como ya saben tengan mucho cuidado con su boleto porque si lo piratean por decirlo así no entrarán al festival no hay reembolso ni cambios no sentarse en áreas designadas como dance floor para bailar no se puede permanecer en las áreas de estacionamiento no se puede ingerir bebidas alcohólicas en los estacionamientos ni en la entrada del festival no se puede acampar no se permite ingreso a personal en estado de debilidad o bajo efectos de algún tipo de estupefacientes ya saben de que habla no se puede vender nada sin permiso o una licencia y ahora vamos con los objetos aceptados que son bolsa pequeña o mochilas de un solo compartimiento máximo 30 por 30 botellas oficiales de insomnio mochila hidratante con más de dos compartimientos principales y uno adicional celulares, cargadores, pilas portátiles, cangureras, lentes de sol, sombreros, encendedores y paquetes de cigarros cerrados cigarros eléctricos líquido para vaporizadores medicinas es necesario llevar una receta del médico para aquellos que piensan ingresar con medicinas tapones para oídos fumada de labios maquillaje en polvo tapones toallas sanitarias empaque cerrado luces químicas suaves paquetes de chicles cerrados igualmente muñecas inflables deberían estar desinflados al ingreso banderas o pancartas hechas a mano totems del festival como ya saben los totems cámaras no profesionales de flash sillas o sofás inflables de igual manera tendrán que estar desinflados al ingreso desinfectante desinfectante de manos perdón cinturones líquido para lentes de contacto máscaras bloqueador solar en crema y baterías externas recargables esos son los objetos permitidos ahora nos vamos con los objetos prohibidos sustancias ilegales drogas como ya saben máquinas que dan masajes rayos láser luces químicas duras que pueden servir como proyectiles guantes de led chupones máscaras de polvo gotas para los ojos medicamentos de venta libre maquillaje líquido perfumes aerosoles desodorantes pintura etcétera tapones toallas sanitarias abiertos en la entrada paquete de cigarros abiertos vasos de vidrio comida o bebidas externas plumones plumas cadenas largas y joyería en picos cualquier tipo de arma incluye navajas spray de pimienta o pirotecnia etcétera calcomanías pelotas o frisbees casas de campaña sombrillas o paraguas bolsas grandes como ya saben no mas de 30x30 peluches cámaras profesionales mascotas y cualquier objeto que se considere peligroso o que no cumpla con las medidas de seguridad no será admitido y ahora nos vamos con la restricción de totems esto es muy importante pero muchos ya sabrán así es que no hay tanto pero diré unas pequeñas cosas altura máxima de 3 metros los totems deben estar hechos de un material liviano como pvc o espuma cualquier cosa que no sea un metal sólido los palos colapsables o extensores perdón extensores de cámaras si están permitidos mientras sean livianos los soportes pueden ser también de pvc madera liviana y aluminio pero no tener un diámetro mayor de a 3 centímetros si tu totem es inflable deberías ingresar al festival desinflado los flotadores de alberca funcionan perfecto para pasar rápido por los filtros de seguridad no se permitirá la entrada de ningún artículo que nuestro equipo de seguridad considere como peligroso y bueno esas son las restricciones para los totems y ahora nos vamos con el estacionamiento para aquellos que irán al festival llevando su carro por supuesto y no pagar no sé un medio de transporte la entrada al estacionamiento se ubicará en la puerta 15 del autódromo los estacionamientos del palacio de los deportes de los deportes perdón también estarán abiertos al público autos se les cobrará 200 pesos y autobuses tendrá un precio de 400 pesos y ahora nos vamos con transportación para aquellos como yo que prácticamente tendremos que llegar al festival transbordando en la página nos muestra varias formas a lo cual empezamos con uber ya saben pueden descargar la aplicación uber y así conseguir alguien que los puede llevar hasta el festival también otra opción está el taxi taxi mes sitio de taxis palacio de los deportes radio taxi élite y grupo set estaciones del metro es muy muy accesible mejor las estaciones del metro ya que quedan cerca del autódromo y sería más fácil llegar según mi opinión y para llegar de este mar la línea 9 color café patinclan tacubaya perdón estaciones velódromo ciudad deportiva y puebla estaciones del metrobús no conozco muy bien las estaciones del metrobús pero aún así se las voy a leer línea 2 color morado tacubaya te palcates no sé bien si lo leí bien en las estaciones el rodeo y ufixa si vas a volar hasta hasta bueno si vienes de otro país y piensas tomar un vuelo lo más cercano sería el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y bueno bueno sería todo de mi parte sería todo esto toda esta información que le di la obtuve desde la página oficial del festival pueden checarlo pueden darle una checarita para informarse aún mejor aunque también pueden ver otros videos que otros ya han subido sobre las guías y cómo llegar entre otras cosas en fin esto sería todo de mi parte ya sea tengan buenos días tardes o noches nos vemos hasta la próxima adiós no 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 no